Vos sabés que hace pocas horas, y trascendió todo de la mañana de hoy, secuestraron a un taxista, acá en Capital Federal, y le pedían rescate por él. Hicieron 7, 8 llamadas a los familiares. A mí ya me extrañaba que secuestraran a un taxista para pedir 200.000 pesos, porque yo digo, escuchame, a los taxistas apenas llegan a fin de mes, y le vas a pedir 200.000 pesos de rescate. Para mí, a ver, buscas a alguien, un gerente de banco, a alguien, pero un taxista. Bueno, ya me pareció raro. De cualquier manera, 7, 8 comunicados, la policía los sigue, porque las comunicaciones telefónicas fueron escuchadas por la policía, la policía los sigue, y van a, cerca de una villa, allí en Gran Buenos Aires, van a entregar a alguien, habían juntado 3.000 dólares y 20.000 pesos, y lo iban a entregar. Cuando lo van a entregar, cuando lo van a entregar, aparece un chico de 16 años a cobrar el rescate. Un chico de 16 años. Y aparentemente, la víctima no estaba tan lejos. La policía llama por teléfono a alguien para pedir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Van a entregar la plata. Y la orden, porque no estaba acá la que tiene que manejar todo, está en Israel, mirándolo, qué está pasando con los palestinos, cómo entran en la frontera, qué es lo que hicieron allá. Patricia Burrich. Ah, vive viajando. Láctima que no aprende nada, pero viaja, viaja. Está mirando el control. Le dicen, ¿qué hacemos, señora? Patricia Burrich, desde Israel, dice, detengan al menor. Cuando van a detener al menor, los que tenían al tiempo, empiezan a tirar, y muere la víctima. Muere el que estaba secuestrado. Ahora, vos podés dar una orden específica del exterior, desde Israel. Pero ahí no está el otro, que mi hermano... Ah, ese no lo encontraban. Tienen que renunciar ahora. Ah, esto es una locura. Por eso yo sabía que no te lo contaba. Escúchame, a mí me contaron que la orden vino de allá. Pero te contaron, o es una noticia. No, es una noticia. Bueno. Pero ese, ojo, me lo contó alguien que tiene galones. Bueno, hay que investigarlo. Si es así, tiene que renunciar ahora. Exacto. Ella y el otro, el que no está nunca en ningún lado. Bueno. Espero que confirmen o no confirmen esta noticia. ¿Sabes qué pasa? Que los errores de Bullrich se tapan con tierra. Porque hasta ahora, la ministra viaja, se pone la pinza camuflada, hace payasada. Realmente, Macri, el gobierno más serio que la ministra. ¿Quién la banca, Carreo? No sé. La banca Lilita Carreo. No sé. La banca Lilita Carreo. Ayer me pasaron el audio... Ojalá, ojalá te mientan esto y me den prueba de que esto no fue. Pero te digo que hay gente de arriba, lo dijo. Bueno, que se hagan cargo. A mí no me consta, a vos tampoco. A mí tampoco. Lo dice la gente de arriba. Bueno, si es verdad, hay que hablar con esta mujer para que se ponga, este... Que tengan... A ver, hay alguna gente que está en los gobiernos, no hablar del anterior, que en el anterior fue el único gobierno moral. Porque la moral es la coincidencia de lo que hacés con lo que decís. Y hoy me atrevo a decir que el gobierno de los Kirchner fue un gobierno moral. Decían que eran chorros y eran chorros. Y robaban. O sea que fueron dignos. Vos le veías las caras en todo chorro y robaron. No podía ser de otra forma.